Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video tutorial de dos aplicaciones interesantes Bueno, sin nada más que decir vamos a continuar La primera aplicación que vamos a utilizar se refiere a poner un fondo de pantalla Pero no solo un simple fondo, sino un fondo que reproduzca un video Bueno, la segunda aplicación que vamos a ver es una aplicación donde ustedes van a descargar los mejores fondos en HD Que se ajustan totalmente a la pantalla de tu celular Lo primero que vamos a hacer es más que nada ir al link que les voy a dejar en la descripción de las dos aplicaciones La primera aplicación se llama Video Like Wallpapers Bueno, esta aplicación más que nada se encarga de configurar y activar la reproducción de un video para nuestro fondo de pantalla Antes que nada es necesario que tú tengas descargado cualquier video que tú vayas a poner como en el inicio Bueno, primero que nada vamos a ir a la galería y vamos a buscar el video ya descargado o pasado a nuestro celular Como pueden ver, yo nada más tengo un video de muestra que es sobre naturaleza Ustedes van a agarrar y van a buscar ya sea de animación, esa preferencia de ustedes Bueno, ahora para que el video tenga audio simplemente vamos a marcar esta casilla La que dice Play Audio, la vamos a marcar y la de Play Video Screen Bueno, con esto más que nada ya tenemos activado para que ahorita puedan poner el video a reproducir como pantalla de inicio Ahora nos vamos a ir a la home y en un espacio libre vamos a mantenerlo presionado En este caso lo estoy haciendo desde un Samsung Y donde dice fondos de pantalla vamos a buscar fondos de pantalla animados Ahora vamos a buscar el nombre de la aplicación que se llama Video Like Wallpapers Y aquí nos va a dar por defecto el video como ya ha mencionado es el que estoy poniendo yo Ahora sin nada más que decir le vamos a dar donde dice Definir Fondo Y así de fácil ya tenemos nuestro video reproduciendo en el inicio de nuestro celular Bueno, la siguiente aplicación que vamos a utilizar es para tener fondos en HD Por decir así esta aplicación para mi es una de las mejores Ya que los fondos que se descargan son de gran calidad Es necesario que tengas acceso a internet ya que desde ahí se van a obtener estos fondos Ahora bueno, la interfaz es más que nada sencilla Vamos a desplegar Y aquí nos va a mostrar que categoría queremos En este caso vamos a buscar uno que diga A ver, naturaleza Ah bueno, este ya es el que está seleccionado Y vamos a desplegar De derecha a izquierda Vamos a esperar a que cargue Ya que lo que hace esta aplicación es buscar desde un servidor Ya que los mismos desarrolladores son los que ingresan estas imágenes de alta calidad Vamos a buscar uno que nos guste A ver, vámonos a populares Populares pues es lo que más que nada lo más descargado Vamos a poner este de burbujas Aquí nos dice que como lo queremos, si ancho o fijo En este caso yo lo voy a poner en ancho para que se ajuste totalmente a mi pantalla Y lo que hace ahí es descargarlo Y ya descargado pues más que nada lo vamos a tener de fondo de inicio Ahora nos vamos a la home y van a ver que ahí está puesto Bueno pues estas dos aplicaciones más que nada son para que tú le des una buena personalización a tu celular Y se vea de lujo Bueno pues hasta aquí el tutorial Espero que te haya servido y te hayan gustado estas dos aplicaciones Así que sin nada más que decir no olvides suscribirte a este canal Ya que estaré subiendo videos continuamente sobre Android y sobre Windows Pues sería todo y hasta luego Chao, chao